¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Aquí en Código Guadalupe 2031. Esta es una versión más de este programa que hemos preparado con ustedes, para ustedes, y sobre todo para la Santísima Virgen María de Guadalupe, para dar a conocer quién es ella y todo su amor. Y sobre todo ella, el manto para nuestra nación mexicana. Ella, quien está desde el Tepeyac, para darnos todo su amor. Y nosotros, pues, aprendiendo, aprendiendo no solamente como niños, sino también como científicos, aprendiendo, pues, a través de las experiencias que tenemos del encuentro con ella, con su hijo. Ella es una mediadora para todo lo que nosotros podemos pedir a su hijo y a nuestro Padre Dios, al Espíritu Santo, su esposo. Y, bueno, pues, este día vamos a hablar sobre cómo amar mejor a María. Y para eso, pues, necesitamos precisamente de la ciencia que se llama mariología. Es decir, de esa teología que nos habla de quién es ella de manera profunda y particularmente por qué camina con nosotros. Cómo es ese proceso para adquirir un conocimiento completo y exacto de la doctrina de la Iglesia sobre la Santísima Virgen María. De manera que podamos discernir la verdadera devoción de aquella que es falsa y la doctrina auténtica de toda deformación, sea por exceso o por defecto. Y, sobre todo, aquello, aquel conocimiento que nos abra el camino para poder contemplar y comprender la suprema belleza de la gloriosa Madre de Cristo, la gloriosa Madre también de todos nosotros. Y de esa manera, con ese conocimiento, vamos a poder ir alimentando ese amor auténtico hacia la Madre del Salvador, hacia la Madre de todos los hombres y, además, ir expresando este amor con formas de veneración, formas genuinas en las cuales podamos imitar, aprender a imitar con nuestra vida sus virtudes. Eso no quiere decir que seamos perfectos, perfectitos, así, pero sí podemos tener esa decisión de ser como ella. Y, por lo tanto, ser como ella es acudir a su Hijo y ser a imagen y semejanza como Dios nos ha creado, a imagen y semejanza del mismo. Y, bueno, pues, esto es también un empeño que podemos poner. Ella nos enseña como Madre Maestra, la Iglesia como Madre Maestra, nos enseñan a vivir, a vivir de manera, sobre todo, según los mandamientos de la ley de Dios y, pues, hacer su voluntad. Esto lo podemos ver en Mateo 7, versículo 21, y también en Juan 15, versículo 14. Pues, para poder hacer eso, también tenemos que tener las ganas de desarrollar esa capacidad de, cuando hemos conocido el amor, ese amor de Madre que nos tiene la Virgen, que nos ha pedido que entreguemos todo lo que nosotros hagamos, pensemos, con esas oraciones que hacemos todos los días, esas oraciones que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras mamás y nuestras mayores, todas aquellas las tías, siempre, siempre enseñamos a rezar, las maestras, los maestros. Y, bueno, tener esa capacidad de comunicar ese amor que hemos vivido, y si no para vivirlo, buscarlo, vivir, porque Dios nunca nos deja de su mano, y, sobre todo, también poder ayudar a que se fomente, se promueva y sea cultivada esa piedad mariana, como es esa piedad del pueblo de Dios, quienes tiene a la Madre Santísima siempre para sí. Y, bueno, pues, es importantísimo que para poder desarrollar esto, también desarrollemos una formación, esa formación mariológica, que, digo, no, es también con la razón, no solamente desde la perspectiva de la teología, y también desde la perspectiva de la antropología, y de la perspectiva de la historia, y, naturalmente, también de la filosofía. Pero, en secuencia, digamos que tenemos que aprender a encontrarnos con el Señor. Y, bueno, por un lado, qué es lo que vamos a platicar hoy, ver desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Porque la verdad sobre Dios y sobre el hombre, sobre Cristo y sobre la iglesia, se profundiza y se sublima, cuando conocemos la verdad sobre María. Y en el campo espiritual, ¿por qué? Porque esa formación nos ayuda, como cristianos, a acoger y a introducir a la Madre de Dios en todo el espacio de nuestro corazón, en esa vida interior. Y también, pues, en el campo pastoral, para que la Madre del Señor, ¿qué significa esto? Sea sentida fuertemente como una presencia de gracia por el pueblo cristiano. ¿Esto qué quiere decir? En donde trabajan los pastores. Nosotros también, como laicos, en todos los ambientes de reunión, en todos los ambientes en donde está la presencia eucarística, no solamente en la parroquia, sino también en la iglesia doméstica, que es la familia. Y, pues, esta es la razón por la cual necesitamos tener claro que hay que estudiar Mariología. Y, pues, también que ese estudio tiene que estar dirigido a la adquisición de una sólida espiritualidad mariana. Pues, este aspecto es esencial para la espiritualidad cristiana. Y, bueno, pues, es un proceso de madurez. Es un proceso también de todo aquel que sigue al Señor. Porque recordemos que fue Dios quien encomendó a la Virgen María en la historia de salvación y en la vida de la iglesia a todos los hombres, como madre y como maestra de vida espiritual. Es a través de ella que llegamos a él, al Señor, a su Hijo. Ella nos muestra quién es el camino, la verdad y la vida. Y, pues, cada uno de nosotros tenemos que decidirnos imprimir a nuestra propia existencia una decisión de orientación hacia ella, que es la estrella que nos guía. Ella es quien nos muestra quién es Cristo. Ella es quien nos muestra cómo se vive, cómo se vive en el día a día, en la familia. Y, por eso, pues, también podemos aprender de ella cómo se vive de manera radical el mandamiento del amor. Y, bueno, pues, esto, estas palabras que les estoy compartiendo vienen de un documento que se llama ya se los digo, de un documento que se llama La Virgen María en la Formación Intelectual y Espiritual y está dirigido a quienes enseñan mariología. Y es de la Congregación para la Educación Católica. Y estamos hablando, pues, de documentos que van dando forma para que todos podamos aprender acerca de quién es la Santísima Virgen María. Este documento fue publicado precisamente en Roma el 25 de marzo de 1988. Ahora, ¿y por qué fue publicado este documento? Y en esa fecha, en particular, porque el día 25 de marzo celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento en el cual la Santísima Virgen María recibe a Gabriel, el Arcángel, y ella decide, dice sí a esa misión de ser la Madre de Dios. Y con ese sí, toda la demás historia se escribió. Así comienza. La historia de nuestras vidas, la historia de esa vida que tenemos, comienza por ese sí. Entonces, por eso, ella, nuestra madre, es quien nos enseña. Y, bueno, pues, eso es de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo porque para que podamos entender todas las características, especialidades, etcétera, de este camino que estamos emprendiendo hacia los 500 años del acontecimiento de Guadalupe. Tenemos que aprender también para dónde vamos, quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Definitivamente. Y, bueno, también hay otro documento que también es base para poder hacer nuestro estudio acerca de la Santísima Virgen María, que es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Esta Constitución fue publicada por el Papa ahora santo Pablo VI. Y, bueno, pues, en ella nos habla de que la manera más excelente de unirnos a la Iglesia Celestial como Iglesia Peregrina tiene lugar cuando, especialmente en la Sagrada Liturgia, en la cual la vida del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales, celebramos juntos con gozo común las alabanzas de la Divina Majestad. Y todos, de cualquier tribu y lengua y pueblo y nación, redimidos por la sangre de Cristo y congregados en una sola Iglesia, ensalzamos con un mismo cántico de alabanza a Dios Uno y Trino. Es por eso que al celebrar el sacrificio eucarístico es cuando mejor nos unimos al culto de la Iglesia Celestial, entrando en comunión y venerando la memoria primeramente de la gloriosa siempre Virgen María, más también del bienaventurado San José, de los bienaventurados apóstoles, de los mártires y de todos los santos. Entonces, pues bueno, si aprendemos también a poner en el centro de todo a la Santísima Virgen María, cómo ella ha caminado con la humanidad especialmente después de nuestra, de bueno, de la muerte y resurrección de su hijo, entonces, pues estamos hablando ya que vamos a celebrar también en el año dos mil treinta y tres dos mil años de la redención, de nuestra redención y entonces por eso estos dos temas se conectan también entre en el tema de nuestro programa Código Guadalupe 2031 hacia los 500 y bueno, que otra cosa también es importante que les diga que tenemos que seguir un esquema de ir aprendiendo ir profundizando y eso no solamente con las palabras o con los documentos sino también con la historia de vida entonces yo te invito a que hagas un alto en el camino y que preguntes y que preguntes te preguntes a ti mismo a ti misma si alguien te preguntara ahora has tenido una experiencia con la Santísima Virgen María que puedas decir esta es particular en mi historia que yo puedo saber y estar seguro que estoy cerca de ella yo te comparto pues una un testimonio y es que cuando yo tenía 18 años mi mamá fallece y mi papá enferma y bueno pues en esas circunstancias quien realmente tuve y puedo dar testimonio de eso es que la Santísima Virgen María ha estado proveyendo mi vida ayudándome poniéndome y disponiéndome desde pequeños regalos y aún cuando en algunos momentos yo no hubiera sido capaz de ver de ver todo eso de verdad y bueno pues el último regalo que recibí les cuento les comparto es esta medalla que hizo nuestra querida amiga Laura Castillo ella las elabora así que pues les invito a que tengan la suya hay unas muy bonitas de muchos modelos a mí me gusta que me quede a esta altura y ella la hizo para mí con unas piedras especiales pero el regalo más bonito solamente es que lo haya hecho para mí Laura sino también que el padre Eduardo Chávez el monseñor Eduardo Chávez el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego puso esta medalla tocada con el original esto fue hace unos días y bueno pues yo estoy muy feliz con este regalo que la Santísima Virgen María me ha enviado por conducto del padre Chávez de monseñor Chávez y bueno pues así como esas otras cosas yo estoy segura que tienes muchas otras razones cuando nació tu hijo a lo mejor cuando te casaste cuando tuviste un accidente en aquella vez que te enfermaste y que tus abuelos pidieron muchísimo por ti que te llevaron a San Juan de los Lagos o que te llevaron al santuario de Nuestra Señora Santísima de la Luz o que estabas embarazada y que tenías alguna amenaza de aborto y pues gracias a Dios gracias a la Santísima Virgen María y porque te encomendaste a la Virgen en el parto todo fue muy bien porque te pusieron María porque también pues te pusieron Guadalupe o por cualquier otra razón o porque tu abuela se llamaba así porque ella está presente con nosotros en todos los momentos en los momentos de mayor dificultad en los momentos de en los cuales pareciera que no hay nada ella se manifiesta así nosotros lo pedimos y bueno pues escríbanos a las redes sociales nos encantará escucharlos nos encantará saber de sus testimonios mándenos con muchísimo muchísimo gusto los leemos y los compartimos aquí y bueno pues es la Virgen María la que está con todos nosotros ella en el misterio de Cristo y de la Iglesia la Madre de Dios Dios infinitamente sabio y misericordioso ha querido llevar a cabo la redención del mundo y al llegar la plenitud de los tiempos envió a su hijo nacido de mujer para que recibiesemos también la adopción de hijos así que no nos olvidemos de esto vamos ahora a un corte y vamos a platicar sobre este tema más profundamente a lo largo de estos de este programa Sigue con nosotros Estás en Código Guadalupe 2031 Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre Sigue con nosotros Estás en Código Guadalupe 2031 Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre Sigue con nosotros Estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. 2131, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. 2131, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. La madre Santa María de Guadalupe. Bueno, pues continuamos en nuestro programa, programa para ustedes, Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años. Los 500 años del acontecimiento de Guadalupe y que pues nos habla de manera muy cercana a todos los mexicanos. Pero también la Santísima Virgen María ha estado presente a lo largo de muchos momentos en la historia de todas las culturas y de todos los pueblos, de diferentes maneras. Pero para poder comprender bien toda esta manifestación continua en cosas muy sencillas, como son los santuarios, como son las devociones que se van forjando en todas las culturas. Pues tenemos que aprender primero de dónde viene esto y cómo lo estudiamos, cómo aprendemos y cómo dije desde el inicio que no nos desviamos, sino que vamos llevando un justo equilibrio. Ahora con las redes sociales y con, por ejemplo, el WhatsApp y tanta información que tenemos por Internet, podemos en algún momento estar como confundidos con tanta información y podemos perdernos. Que si hay que hacer la consagración, que si no valió la consagración que hizo San Juan Pablo II, que hay que decirlo no sé cuántas veces o que hay que repetirlo de esta manera. No, tenemos que acercarnos a lo que es bueno, bello y verdadero y tenemos que aprender y conocer con argumentos y con fundamento. Y por eso nosotros hablamos así y aquí de la Santísima Virgen María de Guadalupe, del acontecimiento, desde todos los puntos de vista, como dije, desde la teología, desde la filosofía, desde la antropología y también desde la historia. Desde las hay que aprender a conocer las manifestaciones culturales a través del arte. En fin, inclusive, pues bueno, estoy segura que en otro momento ya podremos hablar como hemos podido encontrar muchas cosas gracias a las a las matemáticas y a las ciencias aplicadas. Y un ejemplo de ello es nuestro anterior invitado que tuvimos, el doctor Aste Tosman, que ha estado con nosotros varios programas y que esperamos que vuelva a estar aquí. Y cómo él ha hecho ese estudio de los ojos haciendo un estudio de las imágenes. Con lo cual, pues se puede concluir que la imagen que está plasmada e impresa en la tilma, en la bendita tilma de San Juan Diego, es sobrenatural y sobre todo también que corresponde a alguien que tiene una mirada. Por lo tanto, que es como una fotografía y eso es increíble. Pero bueno, me regreso al tema acerca de, bueno, primero, ¿qué es la teología? La teología es esa ciencia que estudia quién es Dios y cómo es Dios. Y bueno, pues estudiamos todo lo relativo a Dios con la teología. Viene de la palabra del griego teos, que significa Dios, y la palabra logos, que significa estudio. Y por lo tanto, pues bueno, de ahí podemos decir. Y una de tantas ramas de la teología, de ramas, porque pues hay especiales, y una de ellas es la especial, que es la mariología. Y bueno, a ver, ¿qué es la mariología? Como les dije, bueno, escríbanos al WhatsApp, tanto sus testimonios como sus preguntas. Nos encantará poder escucharlas. Nos ayuda también a saber qué es lo que tenemos que compartir con ustedes, cómo enriquecemos el programa. Bueno, mariología es la parte de la teología que se dedica, como dije, solamente a la Santísima Virgen María. Y bueno, pues de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, nos indica, como digo, que es un tipo de teología. Te mencioné también que hay muchos, muchos, muchos tipos de teología, como es la teología dogmática y moral, que se refiere al ejercicio de las virtudes, la teología también escolástica, la mística. La teología, pues también que va hablando acerca de cómo es esa relación íntima, que es una verdad que tiene cada persona con su inteligencia, con todo su ser, con su experiencia con Dios. Y pues bueno, también podemos estudiar desde la teología, las acciones de las personas, las conductas y sobre todo, pues obtener guía para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que es poder discernir y sobre todo poder seguir no solamente las verdades reveladas como una imposición, sino también entenderlas. También razonarlas. Y bueno, también la mariología, y yo creo que aquí también es muy importante que podamos profundizar, como dije, quién es la Virgen María. Hay otro documento que se llama Marialis Cultus, que escribió el Papa Pablo VI Santo en el año 1974, dice así en su párrafo número 56. Bueno, pues eso está hablando de quién es la Santísima Virgen María. Y pues también para ir entendiendo y profundizando de manera sencilla en el magisterio de la iglesia sobre quién es nuestra madre, tomamos otros dos documentos, que es la que les guía al inicio, que es la Carta de la Congregación para el Edudio Católica del año 1988. Y muy importante en el magisterio también, la Redentoris Mater de San Juan Pablo II. Esta fue escrita en el año 1987. Entonces, como ustedes ven, no estamos como inventando el hilo negro. Siempre hay una gran riqueza, porque podemos tener una referencia de la Santa Madre de Dios y de los hombres desde el momento de la encarnación. Y bueno, pues es importante que siempre, para poder entender y conocer a nuestra madre, abordemos el tema desde cuatro perspectivas. Desde lo que nos dice la Sagrada Escritura, desde los dogmas, que ahora más adelante se los voy a decir, desde el punto de vista de cómo hacemos la liturgia, cómo ella está presente en la liturgia, que es la liturgia, pues cómo se celebra la Eucaristía, cómo se celebran los sacramentos. Y toda la vida de la iglesia está ordenada de acuerdo a una liturgia. Y por otro lado, también, pues en la labor pastoral, en las devociones, en esa labor pastoral que se hace, que hace la iglesia, de ir y atender a las personas. De manera que, pues con esas perspectivas no olvidemos nada. Muchas veces, parte del problema de comprender qué es la, quién es la Virgen María, de esas distorsiones que se pueden dar, pues es de que no vemos las, el panorama completo. Y entonces nos perdemos solamente, a lo mejor, en que alguien dice, es que ahí hay unas revelaciones, unas revelaciones, es una mujer o un hombre que recibe mensajes del cielo y está diciendo, es una niña, es un, es este, un niño, un joven, y nos dice qué hay que hacer. Porque la Virgen le habla. Pero pues no. Lo que tenemos que asegurarnos es que tenemos un muy buen fundamento para conocer mejor María, en el misterio de Cristo y de la iglesia, su importancia y su necesidad. Bueno, la Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de salvación, porque al llegar la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios ha venido a encarnarse en su seno virginal. O sea, fue en un momento preciso de la historia, cuando el Hijo de Dios se encarna por el sí, en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Y esto, por una libre y soberana disposición de Dios, infinitamente sabio y nervioso para llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, o sea, en el momento que era preciso, envió a su Hijo nacido de mujer para que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la razón de por qué. Y es por ello, como decía desde el inicio en el tema de la liturgia, que los fieles unidos a Cristo, Cabeza y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Ya que ella es, después de Cristo, la que ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más cercano a nosotros. María tiene una función también en la economía de la salvación. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición venerable manifiestan de un modo cada vez más claro la función del Amado Salvador en la economía de la salvación y vienen como a ponerla delante de los ojos. Ella es preanunciada proféticamente en muchos pasajes del Antiguo Testamento y finalmente presentada por el Nuevo Testamento como una figura esencial en el proyecto de salvación. La figura de la mujer, Madre del Redentor, aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de la victoria sobre serpiente, hecha a los primeros padres caídos en pecado. Así son anunciados juntos, tanto el que pisará la cabeza de la serpiente como la que le dará a luz. ¿Ven qué relación tan grande tiene para que podamos comprender el acontecimiento de Guadalupe? Pero hay más acerca de la Santísima Virgen María, la Madre del Redentor. Y pues bueno, desde el punto de vista de los profetas dice Ella concebida y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Esto lo podemos ver en Isaías, pero también en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Sobresaliendo así entre los humildes y pobres del Señor que confiadamente esperan y reciben de Él la salvación. En esta hija de Sion se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía al tomar de ella la naturaleza humana, el Hijo de Dios. Es a través de ella que podemos recibir a nuestro Señor. Bueno, cuando la Santísima Virgen María dice que sí, cuando ella confía, esta es la primera invitación que tendríamos que tener todos a confiar, a confiarle completamente en nuestra vida. María, María de Nazaret, es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través del acontecimiento de la Anunciación del Ángel. El Ángel la saluda. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es de ahí que hablamos de la singular cooperación de la Virgen María en la obra de salvación y que comienza a concretarse a partir de la encarnación del Verbo. Y es nuestra responsabilidad hacer que nuestra vida también sea un fiat. Un fiat como el de María. La primera proclamación de la maternidad divina que encontramos en el Evangelio de San Lucas, donde María es llamada Madre de mi Señor, pues es el momento cuando Isabel proclama esta bienaventuranza y es referida a la fe de María en la salvación prometida. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos 41 al 45. Esta bienaventuranza le profiere toda la iglesia a la Santísima Virgen María por todas las generaciones. La fe de María puede compararse con la de Abraham, el padre de nuestra fe, llamado por el apóstol nuestro padre en la fe. Y bueno, pues como ven, en la economía salvífica de esta fe, se constituye el comienzo de la antigua alianza y por lo tanto la fe de María en la Anunciación da comienzo a la nueva alianza. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos hablando de la Santísima Virgen María. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana. Conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies. Chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Eso es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. ¡Ey tú! ¿Quieres descubrir cosas nuevas de la música en Cristo? Sintonízanos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana. En tono de fa. Solo por Radio Cristo Rey. Porque la radio evangeliza tus sentidos. No puedo parar de cantar. No puedo parar de gritar. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bueno, continuamos hablando de la Santísima Virgen María. Para poder conocer a la Santísima Virgen María de Guadalupe, tenemos que entender absolutamente todo. Pero eso lo puedes comprender de una u otro momento, no. Pero sí podemos recibir, pues este, vamos a decir, esta compañía, si pedimos al Espíritu Santo que nos vaya iluminando de en particular en nuestra vida que necesitamos conocer de la Virgen para amarla más. Bueno, y como les decía, también en muchos de los, bueno, todo está en nuestros testimonios, en nuestra vida particular, en nuestra experiencia. Somos seres biográficos. Entonces, hay que hacer nuestra audiografía de vez en vez. Y como yo les decía, pues bueno, yo sí recibí pues esta presencia de la Madre cuando la pedí, cuando la necesitaba. Y pues era jovencita y siempre he visto manifestaciones sencillas en la vida diaria. ¿Qué les cuento? Por ejemplo, pues las fechas de nacimiento de mis hijos. También, pues he visto en mi esposo, en nuestro matrimonio, en que un día que necesitábamos vender una casa, una propiedad, la vendimos justo y después de mucho tiempo y de dificultades, el 12 de diciembre. Después, pues otra fecha también muy hermosa ahora que fue mi toma de posesión como presidente de Cignis México, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que, bueno, primero que la elección fue el día 12, ¿no? Y luego también, otra cosa hermosísima, es que pudimos ir a la Basílica de Guadalupe para presentar todos los trabajos que estamos haciendo los comunicadores. Y, bueno, pues junto conmigo no solamente fui yo, fue también nuestro vicepresidente, Rogelio Vega, y fueron pues todos los miembros de Cignis y fue bellísimo el poder estar a los pies de la Santísima Virgen María en el Día de la Soledad de San José, pues son todas esas muestras, ¿no? Y yo estoy segura que si tú revisas te vas a dar cuenta que hay muchas señales de que la Santísima Virgen María camina contigo. Eso es el propósito del programa de hoy, ayudar a reflejarnos en nuestra vida cómo podemos aprender más de la fe que María tuvo y cómo esa fe, comparada con la de nuestro Señor, nuestro Padre en la fe, el Padre Abraham, pues también es una manera que nos da un camino de cómo hacer. Ella nos dice, y bueno, vamos a ir viendo, no me quiero adelantar. Ella nos dice muchas cosas. ¿Quién es María? Pues la madre de Manuel el Salvador. En el nacimiento de Jesús ella aparece, todos la hemos vivido, ella está presente en el momento del nacimiento porque es la madre. Llena de gozo, presenta a los pastorcitos y a los magos también a su hijo primogénito y siempre respaldada por el custodio de la iglesia, el custodio de nuestro Señor, el Padre San José. Y bueno, pues esa maternidad jamás menoscabó su integridad virginal. La madre de Dios con nosotros no es solamente esa sede donde se sienta el Rey de Reyes, el recién nacido, sino también ella. Lo hace como su trono, hace su trono para recibir al Logos Eterno, para ponerlo, para disponerlo para nosotros. Ella es la que presenta a aquel que se hizo carne, aquel Dios, Dios hecho carne en nuestra realidad. O sea, es como tú y como yo. Y bueno, pues esta es una dificultad para entender ese misterio, pero Él, Dios, Jesús, su Hijo es Emanuel, nuestro Salvador. Emanuel, Dios con nosotros. La Santísima Virgen María también es una madre oferente. Ella sabe que una espada atravesará su alma y es precisamente en el pasaje de la presentación del Niño Jesús, que todas las veces que meditamos el Rosario lo podemos meditar en este momento, que María ofrece a su hijo y se ofrece con él mismo. Habiendo hecha propia la ofrenda de los pobres, lo presentó al Señor en el templo y oyó a profetizar a Simeón que su hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la madre para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Esto lo dice el Evangelio, en el Evangelio de San Lucas 2, en los versículos 34-35. Y es en el Calvario donde culmina el cumplimiento de esta profecía. Por otro lado, la Virgen también es la contemplativa obediente. Esto lo podemos apreciar en el misterio del Niño Jesús perdido y hallado en el templo. Después de haberlo buscado con angustia, sus padres lo encontraron en el templo ocupado en las cosas de su padre y no entendieron la respuesta de su hijo, pero su madre conservaba todo esto en su corazón para meditarlo. Jesús aparece como maestro entre los doctores. Él es la sabiduría y la palabra del padre que ha venido a contarnos cómo es él, el padre. Y María escucha las palabras de su hijo maestro. Calla con una docilidad y solo medita, a pesar de la angustia. Y pues es lo mismo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces un hijo se revela porque quiere hacer las cosas de manera diferente a como uno pensaría que las tiene que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Contemplar de manera obediente, lo cual no significa dejarse ni tampoco significa no hacer nada. Significa disponer en esa contemplación para ver qué es lo que Dios quiere de ese hecho particular. Por ejemplo, el caso de un hijo. Por otro lado, también, ella es la primera intercesora. Nos lo muestra en el misterio de las bodas de Caná. Ella es la llave que abre la puerta de los signos de Cristo. En la vida pública de Jesús aparece su madre desde el principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús, el Mesías. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. La función materna de María se encuentra en las palabras dirigidas a los criados. Haced lo que él os diga. Ella es la portavoz de la voluntad del hijo, la indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que se manifieste el poder salvífico. Y qué mejor que en los momentos tan convulsos que vive la humanidad, aprendamos a escuchar esas palabras que nos dice la Santísima Virgen María. Haced lo que él os diga. Se va a multiplicar. Pero para eso hay que tener la valentía de tener la confianza. María es la discípula fiel entre los discípulos. A lo largo del ministerio público de Jesús, María los sigue de cerca como la más perfecta de los discípulos. Ella es la mejor discípula, tal como lo enseña Jesús, quien exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de carne y de sangre, proclama bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios, tal como ella lo hacía fielmente. Todo esto podemos hablar y pensarlo. Y les invito a ver una serie. Se llama The Chosen, Los Elegidos. The Chosen es en inglés. Es una producción literal fuera de serie. La pueden ver y ahí pueden también ver cómo los discípulos actúan y cómo la Santísima Virgen María siempre está detrás de los apóstoles. Aunque debo decirles que esta producción es una producción buscando ser ecuménica, es decir, hablándole a todos los cristianos. Y hay muchos de ellos, de nuestros hermanos separados, que no reciben y no creen en la virginidad de la Santísima Virgen María. Pero eso es otro tema que vamos a hablar en otro momento. Nosotros ahora estamos tratando de poner las bases para poder conocer mejor a María. Bueno, y finalmente, al pie de la cruz, la madre de la iglesia, perdón, no es finalmente, es ya casi al final, madre de la iglesia y de todos los vivientes en el orden de la gracia, se unió María con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual esa cruz se mantuvo erguida. Eso lo podemos ver y confrontar en Juan 19.25. Sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Su amor no variaba por eso, ni tampoco aumentaba. Ella era la madre de su hijo y tenía todo, todo para poder entregar ese sufrimiento como víctima también con su hijo. María es constituida madre de todos los discípulos de su hijo cuando el mismo Cristo agonizante en la cruz entrega al discípulo a su madre con estas palabras. Juan 19.26.27 Es en Juan el discípulo amado donde están comprendidos todos los discípulos, incluyéndonos a nosotros, quienes igualmente deben recibir a la madre en su casa. Y no solamente Juan, también Juan Diego. Por eso, cuando se acerca, cuando se encuentra Juan Diego Cuatlatuatzin con la Santísima Virgen María, se escucha Juanzin, Juanito, mi hijito. Se dirige a él como su madre y así con todos los santos, con todos nosotros, con todos los bautizados, con todos los que nos acercamos a ella. Ella está ahí. ¿Por qué? Porque es la madre al pie de la cruz y la vida es una cruz. Bueno, hasta aquí. Vamos ahora a un corte y seguimos hablando de la Santísima Virgen María. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. La novela. Son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que quieres. El cuento. Son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia. Son letras al viento. La poesía. Son letras al viento. No escucho mi voz. Solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti. Y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Cultura. Arquitectura. Estilo dogmático. En un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día. Bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí. A través de Radio Cristo Rey. La radio Católica de León. Católica de León. Sus comentarios por WhatsApp al 477-175. 477-8703-18. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bueno, regresamos en esta última, penúltima parte de nuestro programa. Para seguir hablando de la Santísima Virgen María. Antes de que podamos ya hablar muy claramente de todo lo que podemos conocer acerca de la Madre de Dios a través del acontecimiento de Guadalupe. Y bueno, en este momento estamos viendo primero cuál es su rol, su función, por qué es tan importante en este misterio de la Santísima Virgen María. De lo que estamos hablando. Y luego también pues hemos hecho un recorrido de la Santísima Virgen María en las Sagradas Escrituras. Pero hay dos cosas más que nos hacen falta. Nos quedamos en cómo Jesús entrega a su Madre al pie de la cruz. Entrega a su Madre a todos los vivientes. A todos. Pero también, bueno, ahora vamos a ver estos otros dos aspectos. La Madre orante en Pentecostés. Por no haber querido Dios manifestar solemnemente el misterio de la salvación humana antes de derramar el Espíritu. Los apóstoles antes del día de Pentecostés. Perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres. Con María, la Madre de Dios y con los hermanos de este. Esto lo podemos consignar o se consigna en los Hechos de los Apóstoles 1, versículo 14. También está María presente implorando con sus oraciones el don del Espíritu que en la Anunciación ya la había cubierto con su sombra. Ahora imaginémonos este momento en donde los discípulos, las mujeres, que son las primeras que ven, pues, pues, está el hecho de la resurrección. Y, pues, ahí hay persecución, hay mucho miedo. Y la Santísima Virgen María empieza a estar con todos desde el primer momento. Como su hijo lo instruyó al pie de la cruz. Y ella está orante. Y está orante hasta el día de Pentecostés en donde se derrama el Espíritu del Resucitado. Por otro lado, también encontramos a la Virgen María como la mujer del Apocalipsis. La Madre de Cristo y la Madre de sus discípulos. Aquella enemistad anunciada al comienzo es confirmada en el Apocalipsis. Es el libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo. Donde vuelve de nuevo la señal de la mujer que se presenta vestida de sangre. Y que da a luz a aquel que regirá las naciones. Esto es, lo puedes encontrar, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Y aquí encontramos una interesantísima relación con la Santísima Virgen María. La mujer, vestida de sol, así viene, con sus rayos, embarazada. O sea, que tiene a Jesús en su vientre. Y sabemos que está encinta. Y podemos saber que ella, en su advocación de Guadalupe, en este testigo material que tenemos, del cual hemos hablado, ella está vestida de sol. Se presenta a nosotros, a través de San Juan Diego y a través del obispo, como aquella que da a luz a aquel que regirá las naciones. O sea, Cristo Rey. Cristo Rey del Universo. Es bellísimo esta confrontación, esta conclusión a la que podemos llegar. Y bueno, pues yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, de tener a la Santísima Virgen María de Guadalupe como mi madre, la madre de la nación mexicana, el manto que nos cubre. Y bueno, pues ahora hay otro tema, que es la Santísima Virgen en la teología dogmática. La iglesia, a lo largo de todo este tiempo, nos ha hecho, también nos ha hablado acerca de quién es ella. Y bueno, quiero poner unas cosas importantes. La iglesia ha hablado acerca de quién es la Santísima Virgen María, a lo largo de la historia. Ha tenido que discernir sobre lo que han sido apariciones. Se tiene en el registro de la Santísima Virgen María, desde Nuestra Señora del Pilar, en su presencia también con los apóstoles, con San Lucas el Evangelista. El Evangelista hizo muchos iconos también, donde podríamos también hablar de que está presente la Santísima Virgen María. Uno de ellos, el bendito icono de Chestojova, que cuenta la tradición, que está pintado sobre la mesa que era de la Sagrada Familia. Y ese icono es un icono de tipo de hitria. O sea, está ella con el niño en brazos y ella muestra quién es el camino, la verdad y la vida. Ahí se registran o se consignan alrededor de 80 o 90 iconos que fueron pintados por San Lucas Evangelista, que además era médico y además también nos dejó estos testimonios. Se sabe, este icono hoy se quedó, o bueno, está, permanece desde 1200, me parece que más o menos, en Polonia, en lo que hoy es Polonia. Muy cerca de donde ahora está este conflicto de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Y bueno, pues, también desde allí podemos hablar, pero ese es otro tema. Ahorita nada más quiero dejarles cuatro, bueno, temas sobre, el tema muy claro sobre los cuatro dogmas marianos. ¿Cuáles son los dogmas marianos? La primera es la maternidad divina, es decir, la madre de Dios, que se determina en el concilio de Éfeso en el año 431. Es la Teotocos. Ella es la madre de Dios. Esto era cuestionado. Y por eso es que en ese concilio de Éfeso es cuando se determina esto, este dogma que tenemos que creer porque son los dogmas que adornan a la persona de la Santísima Virgen María y han sido proclamados por el magisterio. El segundo dogma es la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María antes, durante y después del parto. Esto fue proclamado en el concilio segundo de Constantinopla en el año 553. No te olvides. Y finalmente el cuarto, que es la asunción de la Santísima Virgen María, que ella es llevada o asunta al cielo en cuerpo y alma, terminando su vida terrenal. La adornición de la Santísima Virgen María declarado por el Papa, proclamado, perdón, por el Papa Pío XII en Munificentimus Deus del 1 de noviembre de 1950. Y bueno, pues, queridos amigos, hasta aquí llegamos con estos cuatro dogmas marianos. No te olvides la maternidad divina, la perpetua virginidad de la Virgen María, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Ya los dijimos todos. Ella, me parece que sí, no me falté de la Inmaculada Concepción de María. Ella es concebida sin mancha de pecado original, proclamado por el Papa Pío IX en Inefabilis Deus el 8 de diciembre de 1854. Creo que me lo había saltado, pero se los dejo de todas maneras. Entonces, la maternidad divina de María, la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, su Inmaculada Concepción y la Asunción. Cómo ella ha sido asunta al cielo. Y esos cuatro dogmas, pues, también los meditamos en los misterios, junto con todo lo que les platiqué acerca de ella en las sagradas escrituras. Con todos esos puntos. Bueno, pues, como ya les dije, por favor, por favor, escríbanos, por favor, compártanos su testimonio para que entonces podamos ir sabiendo lo que ustedes necesitan, quieren conocer. Nos encantará que nos escriban por WhatsApp. Estamos muy contentos de poder recibir todos sus comentarios. No nos olvidemos de quién es ella, María de Nazaret, la Virgen del Fiat. Y recuerden la tarea que les he dejado. Por favor, piensa en tu vida. Les dije, somos seres, personas, autobiográficas. Entonces, por favor, les dejo esta tarea. cómo ha sido la presencia de la Santísima Virgen María en tu vida. Muchísimas gracias. Soy Beatriz González. Este es Código Guadalupe 2031. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Código Guadalupe 2031.